A mí lo primero que me asalta cuando veo unas jornadas con el título de las de hoy es en qué medida la educación tiene que meterse en estos berenjenales en vez de ocuparse de lo suyo, es decir, en vez de ocuparse de valores, de competencias, de contenidos, de conocimiento, bueno, es bastante claro que si lo hiciera así, abstrayendo del mundo en el que vive, pues sería algo profundamente irresponsable hacia los estudiantes que decía, bueno, luego vas a salir a un mundo que ya verás el que es, te lo encontrarás de bruces, y luego por otro lado sería miope porque sería como arrogarse, decir, yo que soy el gran educador, pues paso de este tema, como si no hubiera otras instituciones en el mundo actual que están continuamente transmitiendo valores y una cierta visión del mundo. Ahora, dicho esto, ¿cómo caracterizar el mundo en que vivimos? Es muy complicado, entonces, puesto a elegir unos rasgos, yo me surgí ante cuatro rasgos para caracterizar la situación actual. El primero es la quiebra de referencias, es decir, quienes por trayectoria vital y docente, pues hemos estado enseñando durante las últimas décadas, pues hoy día se comprueba que algunas referencias que hace relativamente poco tiempo eran fuertes, hoy son hartos dudosas, ¿no? La propia noción de progreso, que procede de la economía, el crecimiento económico, expresado en otro lenguaje, diríamos, el desarrollo de las fuerzas productivas, son cuestiones que parecían guiar un análisis hace unas décadas y que hoy están profundamente en cuestión, ¿no? En segundo lugar, hay un desbordamiento de límites críticos, o sea, transgresiones ha habido siempre, pero el grado de desbordamiento que se da en la actualidad afecta a cuestiones esenciales, incluso para la propia vida, para el mantenimiento de las condiciones que propician la vida, ¿no? Y luego, en nuestro entorno, hay una profunda involución social. Podríamos decir que en el mundo mundial, si miramos, claro, China se ha desarrollado, en los años 80 y lo que es ahora, pues claro, hay mil y pico millones de personas que han dado en conjunto un salto muy significativo. Y en otros aspectos ha habido progreso. Ahora, en nuestro entorno, la involución social, la pérdida de derechos que se podían considerar adquiridos, es enormemente fuerte, ¿no? Y luego, el cuarto rasgo es que no podemos abordar estas cuestiones con sosiego, porque la urgencia es extrema. Es decir, déjame pensarlo, espera, ya, bueno, y si al lugar, pues igual sale un análisis muy sesudo dentro de unos años, un lustro, una década. No, hoy día el tiempo, en muchas de estas grandes cuestiones, el tiempo apremia, el tiempo urge y lo que no se haga ahora es posible que no se pueda ya hacer mañana. Entonces, desde esa caracterización general, yo tengo que decir que las temáticas que se han elegido para hablar del mundo en el que vivimos y sus desafíos son muy acertadas, son significativas. Y son significativas porque provienen de dos campos, cada uno con problemática propia, intensa, pero que a la vez se relacionan. El campo de lo social y el campo, podríamos decir, de la sostenibilidad ecológica, ¿no? Y uno de los grandes desafíos es que no se analicen de espaldas uno de otro, ¿no? Porque o somos capaces de combinarlos y asumir la complejidad y los desafíos que se derivan, o será muy difícil que podamos profundizar a la altura de los desafíos que se presentan. Y entonces, ¿cómo abordar cuestiones de tanto calado como la desigualdad y las desigualdades y el cambio climático? Yo diría que lo primero que hace falta es reconocerlos como problemas, o sea, hacerlos aflorar, identificarlos. Eso ya en sí es un paso y al hacerlo comprobaremos que son diversos, es decir, que no cabe hablar de la desigualdad. Hay desigualdades, desigualdades de muy diverso tipo, desigualdades económicas, de riqueza, de ingreso, desigualdades sociales, desigualdad de género, desigualdad en términos de huella ecológica, es decir, múltiples desigualdades que interactúan y se combinan. Y lo mismo diría en el cambio climático. El cambio climático es un proceso global, pero no afecta ni a todas las personas, ni a todos los espacios de la misma manera. Y hay que saber diferenciarlo. Una vez identificadas, lo que tenemos que intentar, lo digo desde la perspectiva de la educación, es entender, no solamente que eso existe, sino entender de dónde procede, qué es lo que lo causa, cómo se reproduce. Podríamos decir, bueno, pues eso es las personas individuales. Sí, afecta, pero y lo social, el comportamiento, el ideario colectivo de las pautas que nos sirven de referencia, no influyen, influyen decisivamente, pero tampoco sería suficiente. Porque además de lo social está la lógica del sistema económico, la lógica del sistema imperante, que va más allá, simplemente de lo social, y que es algo específico, porque ese sistema tiene nombre, apellidos y datación, y es el capitalismo, que es absolutamente crucial para entender algo. Y finalmente la actitud. Una vez identificado y entendido un poco, ¿qué hacemos? Descansamos y decimos, ah, lo he entendido, lo he entendido, ya, si quieres te lo explico. O se tiene una actitud proactiva, es clave. Y además tener una actitud proactiva, pensando en la educación, no quiere decir que desde la educación se tenga que adoctrinar a las personas que cruzan y viven en las aulas en esta etapa de su vida. Hay que hacerlo con rigor y sin adoctrinamiento. Y además, en el momento actual, el momento actual es un momento curioso, dentro de esta caracterización, porque hace unos años hubiéramos dicho, y bueno, y esto hay que hacerlo en contra del pensamiento dominante, del pensamiento único, incluso nos quedamos satisfechos como si hubiéramos caracterizado algo. Hoy día no se puede hablar así. ¿Estamos en tiempos de neoliberalismo o estamos en tiempos de posneoliberalismo? Desde entonces, si empezamos a discutirlo, hay que cambiar todo el orden del día de la sesión mespertina. Pero es un tema que dista de estar claro. Es decir, porque el neoliberalismo no es que no sea hoy una solución, sino no lo ha sido nunca. Ha tenido el poder, ha tenido el dominio, pero nunca ha sido capaz de proponer soluciones verdaderas, ni siquiera para ellos. Es decir, ni siquiera para los intereses del capitalismo, ¿no? Y de los que mandan. Entonces, ¿qué hay de nuevo con esto de que el neoliberalismo viene de atrás y tiene continuidad? Pero no hay cambios. Sí, sí hay cambios. Hay cambios. Hay cambios importantes. Hay una mayor conciencia de lo que pasa, conciencia social difusa en las personas, en las instituciones. Hasta el Papa escribe una encíclica que se alimenta de lo que dice la comunidad científica y con lo cual, habiendo hecho algo tan elemental como eso, nos quedamos asombrados y no paramos de aplaudir, ¿no? O sea, es decir, que lo ha asimilado y lo incorpora y lo dice. Y sin sombra ironía digo que eso es muy positivo, que eso es magnífico, ¿no? Y luego también las reglas de juego. En cierto modo, yo no me atrevería a decir que ha venido alguien que ha pegado una patada al tablero y lo han mandado todo a tomar vientos, pero algo de eso hay. Es decir, si vemos las reglas de juego que hubiéramos dicho imperantes, en los 90, al comienzo de este siglo, y lo que está sucediendo ahora, que yo a ti te pongo aranceles, ¿por qué? Pues porque me has hecho una faena y te los pongo y porque puedo ponértelos. Eso es una ruptura enormemente importante respecto al pensamiento establecido y que parecía intocable, ¿no? Y luego es totalmente previsible que los efectos van a ser cada vez más perceptibles y, por tanto, la conciencia y el malestar van a aumentar. Entonces, quiere decir que se ha elegido bien el temario, es enormemente sugerente y además me parece muy bien fértil, fructífero la combinación de perspectivas con que se va a abordar. No van a ser solamente expertos, no va a ser solo la experiencia de un centro educativo, sino se van a mezclar alumnado, expertos, centros educativos diversos. Entonces, yo creo, sinceramente, que esa es la línea. Y desde el punto de vista de FUEM, yo diría que creemos que esto debe tener éxito, debe ser útil y que tenga unos resultados que animen a cierta continuidad, porque quedan muchos temas por tratar. Está el tema de lo digital, está el tema que hablamos de globalización o de proximidad. Y detrás de la demografía, ¿qué pasa con las generaciones? El envejecimiento, con los viejos estamos hechos polvo, peor vais a estar vosotros, pero eso es un magro consuelo. Es decir, hay muchísimos temas como para que esto que se puede debatir hoy aquí irradie hacia el sistema educativo y tenga continuidad en años sucesivos. Así que, que sea provechoso, que lo disfrutemos y adelante. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar el debate, el conversatorio, y para él contamos con la participación. Os invito a subir a Alicia Rius y a Fernando Estevez. Bien, mientras os voy presentando. Fernando Estevez es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Alicia Rius es doctora en Economía Aplicada y en Perspectiva Feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Y, a ver... Y si os parece, para abordar esta primera parte de la sesión de esta tarde, que consiste en, bueno, a través de intervenciones no muy largas para respetar el espacio posterior del debate, consistiría en abordar un par de preguntas enfocadas a valorar en qué situación nos encontramos, cómo se manifiestan esas desigualdades en la actualidad y también desde un punto de vista más propositivo el valorar posibles caminos para alcanzar sociedades más justas, menos desiguales y lo único, bueno, pues trasladar al público la cuestión de los tiempos. La idea son intervenciones de aproximadamente 10 minutos. Os iré avisando de todas formas cuando se vaya cumpliendo el tiempo y luego dejar turno para la palabra del público de aproximadamente 15, 20 minutos. Así que, si os parece, no lo retrasamos más. Y la primera cuestión sería abordar en qué punto estamos actualmente, en qué se manifiestan esas desigualdades y quizá incorporar algún elemento que nos pueda ayudar a comprender mejor las desigualdades que padecemos en las sociedades actuales. ¿Quién quiera comenzar? Si quieres, Fernando, empiezas. Muy bien, empiezo yo. De acuerdo. Bueno, lo mejor de estas cosas es que uno cuando empieza, antes oye a hablar a Ángel y de pronto digo, tengo que empezar otra manera, ¿no? Es lo malo de ser el segundo, porque tienes que siempre ir más detrás del primero, ¿no? Y entonces en la presentación que ha hecho Ángel han salido alguna serie de puntos que digo, de acuerdo, esto me liga con lo que ya tenía pensado hacer. Y hay otros que me cambia completamente el argumento, ¿no? Porque, vamos a ver, la verdad es que no sé si va a ser muy útil lo que voy a contaros yo esta tarde, ¿no? Pero lo que primero voy a hacer, ¿por qué? Para aclarar un poco es, pues, desnudarme intelectualmente, por decirlo así. Ponerme, decir cuál es mi perspectiva, ¿no? Bien, en los últimos años, por razones que no vienen al caso, me he estado dedicando a cosas un poco chungas. Es decir, me he dedicado a la economía militar. Incluso a estudiar la guerra económica, el conflicto, la teoría de juegos y demás, ¿no? No viene al caso, a la inteligencia económica. Es decir, una perspectiva diferente. Una perspectiva diferente a la habitual que me llega, por ejemplo, ha habido una cosa que ha dicho Ángel, que digo, me ha extrañado un montón. Digo, uy, ya no encaja a mi perspectiva. Ha dicho que la distribución o la desigualdad es un problema. ¿Para quién? Bueno, pues puede ser para algunas personas, sí. Algunos barrios, sí. Pero me imagino el problema que tiene con la desigualdad existente en España en barrios como en La Moraleja. No es allí ningún problema. Allí la desigualdad no es ningún problema. Es al contrario. Veamos qué es lo que quiero decir. Mi perspectiva sobre la desigualdad. No sé si os puede servir o no. Es una cosa muy simple. La desigualdad es simplemente el resultado, de momento pasajero, de una batalla, de una guerra. Una guerra por distribuirse una cosa que entre todos generamos, que se llama, en el punto de vista, cuando estoy hablando solamente de desigualdades económicas, el Producto Interior Bruto, la renta nacional. O podemos hablar también de la riqueza. Pero es el resultado de una guerra. Por lo tanto, en una guerra podemos encontrar una situación que estamos en tablas, o hay una especie de armisticio, o podemos encontrar una situación donde sí que hay una guerra declarada. Y entonces, en esa guerra declarada, pues como ocurre en las guerras, suele haber algunos que ganan y otros que pierden. Y lo que estamos ahora encontrando es una situación, obviamente, en que de nuevo, el conflicto ha vuelto a surgir. Porque hubo una época, después de la Segunda Guerra Mundial, según los países y las zonas, en Francia se conoce como los 30 gloriosos, en Europa Occidental también fue una época tranquila, en Estados Unidos llegó hasta los años 70, en que era una época de armisticio, de paz, en la lucha por la distribución de la renta. Pero desde, según las zonas y según los lugares, desde los años 70, de nuevo empezaron a sonar los tambores de guerra. Y lo único que estamos viendo es, en ese proceso de guerra, por cómo se distribuye el Producto Interior Bruto, quién va ganando y bien quién va perdiendo. Tan simple como eso. Tan simple como eso, y luego para la Segunda Cuestión, tan complicado para eso. Porque si nos estamos planteando, nos estamos planteando qué se puede hacer, mirad desde mi perspectiva, qué se puede hacer de la perspectiva de a quién defiendo yo. Es decir, porque en tal caso estoy hablando de qué armas voy a utilizar para intentar ganar yo en esa guerra. Y voy a tener enfrente a otros que van a utilizar armas para defenderse de mi ataque. No es una cuestión baladí. Es decir, os voy a exigir, como vos lo haces con los estudiantes últimamente, pensarlo esto en términos de conflicto. Pensémoslo en términos de conflicto, como decía Heráclito, a fin de cuentas esto es una guerra que estamos. Bien, volviendo a las preguntas que Lucía me ha planteado. Una vez que tengo el marco, vamos a ver qué puedo, qué podemos decir sobre los dos temas. El primero es, ¿cómo va la guerra? El segundo, ¿qué podemos hacer? Bien, sobre cómo va la guerra, es decir, ¿qué podemos decir sobre la desigualdad? ¿Qué podemos decir sobre la desigualdad? A la hora de siempre enfocar un problema, un fenómeno, a mí, que soy ya muy viejo y muy mayor, de pronto volví a recuperar hace unos años una idea de los escolásticos que me enseñaban cuando yo leía el libro, estudiaba filosofía, en sexto de bachillerato, en SM, y entonces me clasificaban a la hora de explicar un fenómeno a los escolásticos, que eran gente muy lista, y provenía de Aristóteles en cuatro grandes causas, causa material, formal, causa eficiente y causa final, qué, cómo, por qué, para qué. Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué es eso de la distribución? Bueno, pues el que de la distribución es que, ¿cómo es esto? ¿Qué vemos cuando hablamos de la distribución de la renta? Voy a utilizar el que, básicamente. Aquí no hay tiempo para reflejarlo, si tuviera que deciros, ¿podéis leer algo sobre la distribución, por ejemplo, de la renta en España? Pues os recomendaría el último informe, OSFAM, que resume bastante bien la situación actual. ¿Qué es lo que nos dice ese informe? Bueno, pues que las desigualdades en este país han ido creciendo, que la salida, la crisis fue una gran derrota para una parte de la población y que todavía ha habido momentos en que se han recuperado territorios perdidos. Fijaros la metáfora que estoy utilizando, territorios, porque esto es una guerra casi espacial. Estamos repartiéndonos un espacio, que es la renta, que es el PIB. Ha crecido, ha crecido algo, hemos, digamos, algunas clases sociales, algunos de los ejércitos o grupos han recuperado parte del territorio que perdieron, pero poquísimo prácticamente. La desigualdad sigue igual o peor de lo que estaba. Uno de los elementos básicos que me interesa, y porque luego lo voy a utilizar mucho, es que nos confundan. Los economistas tendemos a confundir mucho a la gente porque normalmente somos pieza, somos, formamos parte del ejército de un grupo determinado en esta pelea por la distribución. Y crecientemente más, lo digo sobre todo a los economistas académicos, y utilizan una palabra mucho que se llama desigualdad y la medimos y la miden, porque lo primero es saber qué es lo que hay. Y las mediciones que dan los economistas sobre desigualdad, que es la que sale en la prensa continuamente, la que estáis acostumbrados a ver, pues una definición muy sesgada. ¿Por qué? Hay dos tipos de indicadores a la hora de medir quién va ganando y va perdiendo. Dos tipos de indicadores. Uno se llama los indicadores relativos, son los que solemos utilizar. Alguno que tenga más conocimiento habrá oído hablar del índice de Guini, o podrá decir, bueno, qué porcentaje de la renta se lleva tal grupo social o tal decida de la población. Son índices relativos. Estos índices relativos, que ya nos están indicando que la pelea la están perdiendo determinados grupos sociales, básicamente las clases más bajas y las clases medias, ya lo están perdiendo, palidecen a la hora de reflejar realmente el nivel de derrota de estas clases con respecto a las clases privilegiadas, que son los que van ganando en esa pelea. Os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que hay dos personas, llamémoslo a uno Juan y a la otra persona Ana. Suponed que Juan gana 100 euros, Juan, y Ana gana 10 euros. Entonces decimos, es una distribución muy desigual. Juan gana 10 veces más que Ana. Recordad, Juan gana 100, Ana gana 10. Y entonces imaginamos que cambian las cosas gracias al crecimiento económico y, por ejemplo, tenemos una situación en que los ingresos de ambos dos se multiplican por 10. Pues entonces Juan, en vez de ganar 100, ganaría 1.000. 100 antes, por 10, 1.000. Y Ana, en vez de ganar 10, ganaría 10 por 10, 100. Diríamos, en términos relativos, no ha pasado nada. Nos hemos distribuido el crecimiento de una manera igualitaria. Cada uno ha crecido su renta en 10. Se ha multiplicado por 10, perdón, cada uno su renta. Juan, de ganar 100, ha pasado a ganar 1.000. Ana, de ganar 10, ha pasado a ganar 100. La diferencia, la desigualdad, diríamos, sigue siendo igual. Juan gana 10 veces más que Ana. ¿De acuerdo? Pero ahora os digo que miréis cómo medimos estas cosas de otra perspectiva. Lo digo para que tengáis siempre, incluso en clase, cuando vayáis a dar clase. Veamos, antes, la distancia que había entre Juan y Ana era de 90 euros. ¿Vale? Y ahora, la distancia que hay entre Juan y Ana es de 900 euros. ¿Es lo mismo acaso? ¿No ha crecido la desigualdad? ¿Un montón? Porque ha crecido, bien, como la definen los economistas que la utilizan los periodistas, los políticos, no habría variado la desigualdad, pero ha crecido enormemente la distancia. Antes la distancia era en 90 euros, ahora son 900. El asunto es mucho más curioso. Imaginad que, volvamos a la situación de partida, Juan gana 10, Juan, perdón, gana 100, Ana gana 10. Y supongamos que a Juan se le multiplica la renta por 5, pasa a ganar 500. ¿Vale? Y a Ana se le multiplica por 10. Antes ganaba 10, ahora gana 100. En términos económicos, aplaudiríamos, los de abajo. Hombre, los que estamos con Ana, ha disminuido la desigualdad, Ana ha recuperado posiciones. En términos de desigualdad, antes Juan ganaba 10 veces más que Ana, ahora solamente gana 5, porque ahora Juan gana 500, recordad. Miradlo en términos de distancia. Inicialmente, la distancia entre Juan y Ana eran 90, 100 respecto a 10. Y ahora es 500 respecto a 100, una distancia de 400. ¿Qué indicador es el más adecuado a la hora de medir la desigualdad? ¿Qué indicador es el más adecuado? Bien, los economistas y los políticos y los periodistas les gustan mucho los términos relativos, Guini. Para mí, me parece que eso es confundir. Importa mucho más la distancia. Sí, ocurre que a lo mejor, y entonces imaginad una situación como es España, que la desigualdad en términos relativos ha crecido, por lo tanto, se ha multiplicado mucho más la distancia. Es decir, el nivel de derrota de los de abajo es infinitamente más alto que los de arriba. No tengo, tenía por ahí algunos datos, pero para no aturdiros, simplemente garantizaroslo. Si la desigualdad en términos relativos ha crecido, ni os cuento cómo la distancia entre unos y otros ha crecido. Dicho de otra manera, el nivel de derrota es mucho mayor de lo que se dice. El nivel de derrota de los de abajo y de triunfo de los de arriba, que por supuesto estarán contentos. No tengo más que decir respecto a la primera cuestión, digamos, creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? ¿Me queda? Pues entonces no digo nada. Bueno, lo dejaremos para luego. La segunda cuestión básica, ¿cómo? Lo que se llamaban los escolásticos la causa formal, ¿cómo se ha producido? Bien, la respuesta es muy simple. Lo sabemos porque los economistas lo saben, digamos, se debe a dos razones. Algunos habrán oído hablar del capital del siglo XXI de Tomás Piquetti, y la gran obra que está hablando ahora sobre la desigual, dice, vale, lo que ha ocurrido es que ha crecido lo que se lleva las rentas del capital, la tasa de ganancia, por decirlo así. Y en segundo lugar, es decir, la parte de la renta que se llevan los que son propietarios del capital ha crecido con respecto a lo que se llevan los del trabajo. Pero es que dentro de los que trabajadores se ha producido una desigualdad enorme y estos dos mecanismos explican el cómo la desigualdad ha crecido de esta manera. Es decir, ocurre que los de abajo son aquellos que son trabajadores fundamentalmente y se encuentran dentro de los trabajadores más marginados porque cuando hablamos de trabajadores en general, lo que se llama distribución funcional de la renta, es una cosa sorprendente. Todos los grandes banqueros, grandes médicos, abogados, todos los que trabajan en la bolsa y se forran en la bolsa son trabajadores estadísticamente. Por lo tanto, habría que mirarlo, sí, son trabajadores pero son aquellos que están ganando la pelea, viven en otros sitios. Tercera cuestión, la causa eficiente que decían los escolásticos, el por qué. ¿Por qué se está produciendo eso? Habría que distinguir entre causas temporales y causas estructurales. Una causa temporal muy clara, por ejemplo, es la crisis económica del desempleo, obviamente perjudica a los trabajadores, pero al margen de estos problemas que son de carácter coyuntural, una crisis económica, el ciclo económico, hay algunas causas que son estructurales y esas tenéis que tener mucho en cuenta. ¿Cuáles son las causas estructurales? Bien, el sistema capitalista, el sistema de mercado premia siempre la escasez. La escasez hace subir el precio en general, no voy a meterme en circunstancias particulares. ¿Y qué ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial? Mejor dicho, desde los años 70 y más adelante. Si lo veis a nivel de mundo, lo que ha ocurrido simplemente es que antes había y eso se llama globalización, unas enormes zonas de la Tierra que estaban al margen de los mercados nuestros, de nuestro mundo. La globalización lo que ha hecho es que de pronto aparecen y estamos en el mismo mundo, lo que llaman la economía mundi, Wallstein y algunos otros. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que han aparecido en los últimos 30 o 40 años 2.000 millones de trabajadores más. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Resultado, hay unas tendencias muy claras a que los salarios, que es la base fundamental de renta a los de abajo, caigan. No es necesario que esos vengan aquí, esa idea famosa de que son los emigrantes los responsables de la pérdida de la distribución de los trabajadores, eso que ahora enarbola ese grupo político verde y demás. a mis estudiantes les digo que no se confundan. Fundamentalmente los trabajadores de otros países no vienen en pateras, vienen en containers y vienen en grandes cargueros. ¿Por qué? Eso no lo sabe el señor de Vox. Esto, cada vez que se compra una camiseta le pone Viendan, está trayendo a trabajadores de Viendan porque una camiseta incorpora ese trabajo y estamos en este mundo por un lado. Esa es la primera razón que explicaría en términos estructurales. La segunda es el tipo de tecnología que está habiendo que va en contra el progreso técnico en contra de los trabajadores y la tercera es lo que se llaman mercados de ganador único. ¿Qué significa Winner Take All Markets? Pues son aquellos mercados en que ocurre que los que están arriba se llevan una proporción enorme de la renta del mercado gracias a las nuevas tecnologías. La idea sería que la mayor parte de los mercados de trabajo se empiezan a parecer a los mercados a unas carreras a unas competiciones deportivas. Me explico. En una competición deportiva vemos a 10 individuos corriendo como locos. Entonces, todos son enormes corredores pero la medalla de oro se la lleva solamente uno. Aunque se diferencie, no llega a un segundo con respecto al último corredor. Fijaros, es decir, son excelentes corredores pero el que corre un pelín más se apropia de una cantidad enorme. Y esto es lo que está ocurriendo en la mayor parte de mercados que se llaman mercados así de ultracompetitivos o de ganado único en cada vez más áreas de los trabajadores. Es decir, los grandes banqueros, los grandes abogados, los grandes ingenieros, los grandes médicos, todos ellos se apropian de una parte mucho mayor de la renta. Digamos, esto sería la causa exigente. Y finalmente, ¿la causa final para qué? Bien, no hay una causa final, no hay un para qué, ¿para qué sirve la desigualdad? Algunos economistas todavía venden la idea de que la desigualdad sirve para que estimular a la gente a trabajar más. Un poco, un poco increíble directamente. Es una teoría bajo simplemente una justificación. Yo, desde mi punto de vista, no me da tiempo a argumentarlo más, simplemente no, es decir, una guerra es una guerra que nos repartimos, ¿para qué sirve la pelea por la distribución de la renta? Para ver qué parte se queda con quién. Y esto sería, digamos, para acabar me quedaría lo de la idea de qué podemos hacer en esa pelea en que estamos. Por cierto, depende de qué lado estáis, porque a lo mejor estáis del lado de los ganadores, entonces premio, si estáis del lado de los perdedores es otra cosa. Y entonces hay que aplicar, cuando hablemos de estas cosas, estrategias militares. Entonces, a lo mejor lo de la educación no sirve tanto. Bueno, ya lo dejaremos para luego. para mí hay dos claves fundamentales para entender la desigualdad, aunque a lo mejor es verdad que convendría empezar con una pregunta como has empezado tú, Fernando, y es si la igualdad es realmente el horizonte. O sea, si la igualdad es el desafío, porque también de la desigualdad entendida como diferencia se han valido, o sea, se valen todos los sistemas que jerarquizan esas diferencias, que excluyen a la gente que no pertenece al modelo hegemónico, etcétera. Para nosotras, desde la economía feminista, hay dos claves fundamentales para entender por qué se produce y se reproduce la desigualdad. Una es el capitalismo, que sobre todo desde el siglo XVIII introduce una variable que es separar lo que antes había Estado unido, las casas y las fábricas, a partir de la revolución industrial, pues estos dos espacios se separan y pasa a valorarse como productivo, como mercantil, como racional, como económico, lo que se produce y se distribuye fuera de las casas y aparece a partir de entonces en los dos sistemas que explican fundamentalmente la economía, que es el sistema liberal y el sistema marxista, aparece como invisible todo lo que se produce dentro de las casas. Entonces, esto, digamos que sería como incluso el hermano obrero del sistema liberal no considera trabajo el trabajo que las mujeres producimos dentro de nuestras casas. Y el otro sistema es el patriarcado, que es el que ha ganado la hegemonía, o sea, la disputa por la hegemonía cultural, pues el patriarcado ha ganado y se vale de figuras como que el mundo es una guerra, el homo economicus es un sujeto que compite a todas horas por intercambio de dinero, etcétera. ¿Por qué estamos donde estamos? Pues porque ese sistema, esa división de esferas, esa hegemonía cultural que ha ganado el patriarcado, que valora como productivo, como racional, como visible todo lo que se produce fuera de las casas, ha creado desde el siglo XVIII sobre todo una nueva clase social que es el cuidadoriado, que llega hasta nuestra época. O sea, si ahora es verdad que a principios del liberalismo existía una ventaja que es que las personas que trabajaban fuera de casa tenían un salario familiar, es decir, con el salario de una persona se podía mantener una familia, eso va desapareciendo a lo largo del desarrollo del capitalismo, ahora llegamos a la nueva clase social que es el precariado donde una persona trabajando 40 horas fuera de casa no puede mantener a veces ni su propia vida, pero dentro de ese precariado sigue existiendo una clase social aparte que es el cuidadoriado, o sea, que son las mujeres y esto es interseccional, o sea, es decir, no nos valdría solamente con analizarlo desde el punto de vista del capitalismo del patriarcado, sino que hay otros elementos que también confluyen, como por ejemplo el origen social o el origen étnico, de qué país bienes, la opción sexual, etcétera, pero que por ejemplo podría tener en España en el siglo XXI la imagen de una mujer que se reagrupa familiarmente y su permiso de residencia depende del permiso de trabajo de su marido. Esta mujer puede estar sufriendo violencia dentro de su casa y no tiene derecho ninguno, o sea, no es ciudadana. Entonces, este cuidadoriado que hace a las mujeres pobres es lo que explica por qué, como dice Ángeles Durán en su libro que publicó el año pasado La riqueza invisible del cuidado, explicaría por qué tener un hijo es muy caro en términos económicos, o sea, el trabajo de cuidados es muy caro y eso es lo que explica que España el año pasado no haya crecido en población no son los abortorios como nos están haciendo creer lo que explica que ahora mismo nadie se quiera dedicar a los cuidados pero es curioso como en esta paradoja en la hegemonía cultural la sigue ganando el capitalismo y seguimos teniendo subjetividades cómplices que desvaloran, desvalorizan todo el trabajo de cuidados es curioso que haya ganado la batalla por decirlo de alguna manera los trabajos que no son necesarios para la vida y esto lo has explicado muy bien, Fernando, porque yo creo que para mí la industria militar es de las cosas más paradójicas que puede haber en el mundo o sea, como una industria que mata gente sube el PIB y es súper valorada por los estados y en cambio los trabajos que se realizan para cuidar a las personas y para que la vida siga viva siguen siendo trabajos sin cotizar y las personas que se han dedicado a ello son las pobres del mundo o sea, esto es lo que explica la feminización de la pobreza esto es lo que explica que el 80% de las personas con empleos precarios en España sean mujeres, etcétera y esto no se puede explicar solo desde el sistema capitalista que efectivamente nos está metiendo muchos goles pero no me gusta verlo en términos de guerra porque la guerra también nos confronta mucho con una sociedad que no queremos construir está claro que estamos aquí para hacer propuestas pero para mí la propuesta no es una guerra aunque si hay que llegar a la guerra se luchará o sea, ya hemos pasado por varias revoluciones pero sin embargo el enemigo se sigue reproduciendo porque pasamos por la revolución francesa y de repente hay millones de personas francesas en la calle diciendo que los homosexuales no pueden adoptar y es como pero bueno nos habían muerto o sea que es que al final las revoluciones tampoco o sea matar a la gente y hacer una guerra tampoco sirve para vencer la disputa cultural y la disputa cultural la tenemos que vencer también revisando nuestras propias subjetividades cómplices o sea es decir como tú muy bien decías Fernando las personas que estamos excluidas o al borde de la exclusión somos mayoría en el mundo es decir el precariado y además cada vez tiene formas más diversas yo formo parte de él me imagino que muchas de las personas que estáis en esta sala también tener conciencia de ello es un punto positivo y luego también confluir es otro punto positivo y establecer otras subjetividades otros modos de producción y tal porque de alguna manera tiene que haber economía realmente transformadora si las hay y de esto también hay que hablar o sea no solo está la economía capitalista ni bueno no sé ahora mismo los datos pero ni creo que la que más riqueza esté produciendo a lo mejor desde el punto de vista del PIB sí pero vamos a mirar la riqueza desde otro lado vamos a mirar la riqueza desde el acceso a los bienes y recursos básicos eso lo está produciendo el Estado el Estado es el que garantiza todo eso el Estado o sea su papel es fundamental y Keynes ya lo demostró o sea es fundamental en el flujo de la economía entonces vamos a hacer que el Estado tenga un papel protagonista en garantizar los bienes y recursos básicos que de verdad no son tantos o sea un ser humano lo que necesita para vivir es comer dormir hacer sus necesidades fisiológicas ni siquiera el sexo es algo necesario o sea pues si lo tenemos mejor y tal y más relajados pero si no con que nos toquen y nos llamen por nuestro nombre es necesario o sea la afectividad es más importante que la sexualidad pero bueno no voy a entrar en este debate porque no viene al caso pero podemos hacer esto disfrutar la hegemonía cultural y ver qué necesidades son las que realmente tienen que atenderse y el Estado cómo puede garantizarles y qué trabajos son necesarios y qué trabajos no son necesarios o podemos seguir capitalizando la vida y capitalizarla hasta el extremo del cuento de la criada o sea capitalizarla hasta el extremo de vender nuestros vientres que es algo a lo que ya se quiere poner copyright para que sean las mujeres más pobres las que vienen en esta cadena global de cuidados las que tengan que vendernos sus hijos y sus hijas a un precio ridículo entonces yo creo que o sea para entender la desigualdad en términos holísticos hay dos claves patriarcado y capitalismo y luego por supuesto están todas las claves que el ecologismo social y no hay nadie en esta mesa que bueno que lo traiga al debate pero que es fundamental y que igual que se ha explotado y expropiado a las mujeres de su riqueza también se ha explotado y expropiado el planeta y si en el planeta no hay vida entonces también hay que empezar a pensar que estos modos de producción y reproducción sociales tienen que ser equilibrados tienen que ser justos y tienen que atender las necesidades realmente básicas entonces aquí hay todo un debate social en el que vosotras y vosotros y todas somos fundamentales para establecer un orden transformador y no seguir explicándonoslo todo desde el punto de vista económico-capitalista porque de verdad o sea yo creo que a veces también la academia nos mete en unos debates que es como o sea explicarlo todo o sea explicar como decía Odriulor el amo con las herramientas del amo es decir es explicar el amo con las herramientas del amo y nosotras queremos explicar la vida desde un punto de vista que tenga sentido o sea queremos explicar queremos disputar la hegemonía cultural yo no quiero pensar que esto va a ser una guerra o sea quiero pensar que somos una mayoría que somos seres inteligentes y racionales todas y todos y todes y que tenemos que entrar en este debate viendo como vamos a proponer un sistema más justo social ahora vamos a pasar a esa pregunta que es como y abriendo esa cuestión un poco trasvalorar bueno pues lo crítico del estado actual desde distintas miradas que yo creo que en cierto sentido son muy complementarias mañana abordaremos esa mirada ecológica donde también hay una serie de desigualdades que se combina con las aquí planteadas y desde esa mirada más propositiva bueno pues que pudierais plantear cuestiones vías para avanzar hacia sociedades más justas en muchos de los sentidos que se han planteado y quizá qué elementos son necesarios para verdaderamente poner en práctica esas posibles propuestas bien coincido al final contigo excepto que sigo manteniendo la perspectiva guerrera militar del asunto no porque me sirve para entender no porque me he hecho la mili siquiera o sea no he disparado mi vida un tiro o sea no sé nada no es ¿por qué? creo que puedo coincidir y acabaré con exactamente donde tú has dicho pero mi proceso ha sido digamos de llegar allí de una manera diferente ha sido asumir que digamos que hay una sí que hay una guerra por repartirse el pastel el pastel y en esa guerra hay tres grandes grupos por decirlo así siempre tres clases es una tríada el error de Marx fue hablar en términos de solamente dos clases por supuesto hay una cosa que sí que tienes que yo de economía feminista sé muy poquito estoy leyendo un poco con el tiempo si me da tiempo las neuronas a lo mejor acabo aprendiendo algo de tal manera que mi discurso va a ser un poco muy clásico y muy machista por decirlo así es decir todo ese mundo pues no lo sé pero creo que puedo confluir contigo en lo que quiero decir bien desde mi punto de vista han ganado hasta ahora están ganando la pelea por la distribución o la guerra por la distribución de la renta la lucha de clases por decirlo así los de arriba claramente la están ganando con toda certeza ¿por qué? la están ganando porque las herramientas que nuestros padres intelectuales pensaron que serviría para alterar las fronteras en esa distribución no son efectivas ni son efectivas para mí ni la educación lo siento ni es efectiva la democracia no y otra de las armas que teníamos que era un cuerpo de choque que se llama los sindicatos siquiera han desaparecido directamente por lo tanto un enfoque directo para intentar reequilibrar las fronteras recuperar el territorio perdido no sirve entonces leyendo a Sun Tzu el arte de la guerra hay que utilizar estrategias indirectas para mí ¿cuál es la estrategia indirecta? y es ahí es donde entro contigo bien supongamos es cierto la guerra por la distribución de la renta y la riqueza monetaria la han ganado quien la han ganado el asunto es que y enfrentarse con ello ahora hablaré un poco más no tiene mucho sentido lo que hay que intentar es una estrategia militar indirecta que se llama desvalorizar que no sirva para nada de acuerdo tú tienes el dinero pero que eso tenga poco sentido poco sentido y aquí aparece la historia del tiempo veamos quizá uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos tiempos se llama la trampa de la meritocracia es un análisis de la sociedad norteamericana actual desde el año pasado y entonces lo que está contando es una cosa muy curiosa está contando que la desigualdad en Estados Unidos es amplia y entonces los meritócratas los que están arriba es una sociedad que está acostumbrada porque ha asumido la idea la ideología de la meritocracia como casi todos nosotros hasta que rascamos un poco que el esfuerzo hay que premiar el esfuerzo que el esfuerzo educativo luchas más estudias más y entonces te lo recompensa te lo recompensa de una manera brutal claro si estudias en Yale o en Harvard eres un pastón luego garantizado obviamente si estudias en esas universidades en la Ivy League pero ¿sabéis lo que ocurre? hay otros sí, tienen un montón de dinero tienen la gran pasta y cogemos los datos y ahora un CEO un director de empresa gana 300 veces veces lo que gana el trabajador medio de su empresa antes en los años 60 o 70 era 11 o 12 veces ahora 300 la desigualdad enorme tiene el dinero pero ¿sabéis lo que no tienen? es increíble tiempo no tienen tiempo tiempo tenemos todo los días de ellos tienen también 24 horas pero ocurre que las jornadas de trabajo de los abogados de los CEOs llegan a ser 70, 85 horas a la semana no tienen tiempo por eso obviamente tienen que comprar todo los cuidados tienen que comprarlo todo porque ocurre que somos gente carnal y vivimos en espacio-tiempo como le diría sin tiempo no hacemos nada entonces lo que hay que intentar para mí la única manera de volver a recuperar los territorios es darnos cuenta de que las cosas requieren tiempo y dinero ¿de acuerdo? pues entonces lo que lo que hay que intentar es buscar espacios ámbitos contactos interacciones procesos de producción de intercambio de trueque me da igual en donde el dinero pese cada vez menos y donde precisamente lo otro es lo que pese es la única alternativa porque si estamos en la competencia por económica del dinero hemos perdido si estamos representando a los de abajo no donde les podemos hacer daño y me estoy poniendo de los de abajo si hay alguno que está defendiendo a los de arriba y al contrario es precisamente en lo que ellos son de más débiles es una enseñanza mínima de estrategia militar nunca nunca ataques donde tienen más fuerza al otro busca sus debilidades directamente y ahí está la debilidad por lo tanto negarse a cualquier tipo de privatización defender lo público lo común lo común que es incluso diferente a lo público y entonces tiene que ver con eso con la naturaleza los cuidados las relaciones cada cosa que no esté sometida al mercado básicamente porque en el mercado van a gana el dinero ahí lo tienes perdido pero conforme la idea y por eso cada vez que yo observo que aparece cualquier movimiento alternativo que de pronto descubre una manera de hacer las cosas o hacer algo en donde básicamente utiliza tiempo y menos dinero digo esto les duele les duele incluso inventarnos en nuevas formas de dinero los dineros locales sin el dinero controlado por ellos claro imagina cuando o como ocurre en algunos pueblos sobre todo en Cataluña de pronto ocurre que los propios colectivos han generado un dinero que sirve para hacer intercambios suaves el mosqueo se queda en ese enorme porque no es el dinero el gordo ese dinero estatal por decirlo así de pronto no tienen ese dinero si tú creas formas alternativas se mosquea el Banco de España y el Banco Centro Europeo y entonces incluso mandan a los Mossos a la Guardia Civil tenemos que quitar ese dinero alternativo que es una creación desde abajo pues efectivamente coincidimos porque yo creo que desmercantilizar es fundamental o sea la teoría del decrecimiento me parece apasionante y el decrecimiento cofeminista me parece más apasionante todavía porque no trata solamente de pasar lo mínimo por los mercados sino también de repartir de manera justa y equitativa las tareas de cuidados que tengas o no tengas familia a tu cargo el cuidado es una tarea es un trabajo social de mantener las sociedades vivas y tiene que repartirse entonces sobre esto hay muchísimas propuestas como comunidades cuidadoras bueno yo pertenezco a un grupo cooperativo que se llama Tangente y uno el vídeo más visto de toda la historia de Tangente ha sido el del cohousing que hace poco organizó un compañero que también son alternativas pues de cómo podemos vivir en espacios compartidos no necesitas o sea es tener cada vez más propiedades compartidas más bienes comunes y menos bienes privativos y esto también es una apuesta fundamental hacia desmercantilizar nuestras vidas y luego hay otra disputa que es la la hegemonía cultural es decir cómo vamos a situarnos como sujetos vulnerables interdependientes esto es muy complicado porque al tema de la meritocracia que decía Fernando y que es así es que también asociamos el éxito social con los bienes materiales es decir una persona es exitosa socialmente se ha estudiado en la universidad se acumula no sólo conocimiento sino también propiedades etcétera entonces tenemos que empezar a reivindicarnos y esto cuesta porque a veces te sientes un poco absurda o sea cuesta porque en general a todas y a todos nos han enseñado como sujetos capitalistas a ser invulnerables entonces reconocer por ejemplo el fracaso en la vida de una reconocer pues hablar de fracaso es algo que no está bien visto y de esto también tenemos que hablar de la vulnerabilidad del fracaso o sea hacer un relato contrahegemónico que nos coloque realmente en los cuerpos encarnados vulnerables finitos que somos y en ese sentido por ejemplo a mí también me encanta dentro de la brújula por eso no estoy de acuerdo con tu metáfora de la guerra aunque es verdad que hay tensiones constantes y que estamos en un conflicto capital vida muy importante o sea realmente la crisis ha puesto a muchas vidas en el borde del suicidio o sea de hecho España ha crecido en suicidio aunque es un tema que no es noticiable y del que no se habla pero ha aumentado la tasa de suicidio un montón entonces o sea que el conflicto capital vida está ahí pero que a mí dentro de la brújula a la que quiero dirigirme o sea me parece que uno de los indicadores de a dónde quiero ir es el placer y el bienestar o sea es decir el placer y el bienestar no te lo da la riqueza material por supuesto si te lo da la salud por lo tanto tenemos que defender un sistema de salud pública si te lo da el conocimiento si te lo da el pensamiento crítico y te lo dan las relaciones entonces o sea dentro de esta brújula por ejemplo o sea que que si no podemos ser felices no es nuestra revolución que si no podemos disfrutar el camino porque al final conseguir la meta de la revolución la redistribución etcétera está muy bien pero ¿cuál va a ser el proceso para conseguir eso? ¿vamos a tener que inmolarnos una vez más? ¿vamos a tener que sacrificarnos? o sea no vamos a pensar en el placer como una brújula porque eso realmente es revolucionario y yo creo que yo me quiero dirigir hacia otra sociedad y transformar pero también hacerlo con otras hacerlo bailando hacerlo comiendo y bebiendo y estando a gusto bien me ha pedido Fernando una brevísima intervención pregunta 30 segundos porque es algo que estoy de acuerdo con lo que has dicho porque lo tenía por ahí pensado y escrito pero es decir fijaros he dicho no si lo habéis tragado lo habéis de todo he dicho que una de las herramientas para alterar como está distribuido era la democracia y digo ya no funciona lo de la guerra cultural hasta que no tengáis claramente una respuesta de cómo es posible que haya ganado Trump en Estados Unidos cómo es posible que la extrema derecha esté subiendo en España y en el resto de Europa hay algo turbio en cualquier respuesta no al problema sino que estará diciendo que quién está ganando que es curioso que los de abajo se han basado al enemigo cuidadito es un tema absolutamente importante por eso que decía que procedimientos indirectos porque esa guerra cultural utilitaré la palabra guerra lo siento quién la está ganando y es un elemento absolutamente imprescindible porque claro si estás en una guerra y tu ejército no está motivado apaga y vámonos hemos perdido y luego por cerrar ya solo un apunte que por cerrar con la pregunta con la que había abierto que si la igualdad es el horizonte yo creo que dentro de esta disputa cultural también tenemos que ponderar la diferencia y tratar de evitar lo máximo posible la palabra igualdad porque la igualdad dentro del feminismo ha conllevado un debate muy profundo o sea igual es a quién igual es al homo económico igual es al sujeto hegemónico igual es a quién entonces si queremos realmente transformar lo que tenemos que hacer es visibilizar y hacer estallar las diferencias y que esas diferencias sean equitativas bueno muchas gracias a los dos si os parece abrimos un turno de debate tenemos aproximadamente 10-15 minutos bueno pueden ser preguntas pero también pueden ser intervenciones de reflexión y en la medida de lo que luego de cierre os apetezca pues cerraríamos con vosotras y vosotros buenas tardes muchas gracias pues por tanta relato sugerente que me llevo me ha gustado mucho aunque soy muy partidaria de la economía feminista me ha parecido muy clarificador el tema de ver esto como una guerra porque mis estudiantes o sea ellos trabajo en un cole público en un instituto público absolutamente de pauperado y me parece que uno de los problemas es que ellos no ven esto como un conflicto mis estudiantes no ven ellos y ellas ellas por supuesto mucho más no ven que están perdiendo una guerra y quieren asemejarse al que gana entonces me ha resultado muy interesante verlo desde ahí cómo conflictuar las desigualdades sociales cómo hacer que sean conflictivas para que se puedan defender los servicios públicos o bueno ya hay un debate ahí enorme pero en lo que has dicho Fernando me he quedado un poco perpleja no sé si los grandes directivos tienen poco tiempo pero las madres de mis alumnos no tienen ningún tiempo ninguno entonces me gustaría saber qué les puedo proponer porque a lo mejor yo sí que puedo ganar la batalla del tiempo estoy en una clase no sé cómo definirme no sé si media es el término adecuado pero qué les propongo a quienes han perdido ya la batalla del dinero y desde luego han perdido muchísimo más la batalla del tiempo si os parece recogemos algunas palabras más yo creo que en realidad la pregunta final esta del cómo a mí se me ha quedado sin resolver porque la estrategia indirecta me sigue pareciendo teórica y sigo sin saber yo claro desde los movimientos sociales en los que participo tenemos la cultura regenerativa todas estas cuestiones de poner los cuidados por encima del dinero y de basarnos en lo común por encima de lo privado lo tenemos presente pero aún así la sociedad sigue sin cambiar aunque seamos cada vez más intentando hacer eso o sea me parece una solución teórica una brújula pero me parece que o sea sigo sin tener vías de acción colectivas para llegar a eso bien si no hay ninguna palabra más si queréis comentar algo pues a ver respecto a lo de a la alternativa que he dicho bueno alternativa que es muy teórica lo del tiempo claro tienes toda la razón digo los datos un poco decir curiosamente los datos digo los datos estadísticos que le proporcionan respecto a cuánto la duración de la jornada laboral etcétera estoy hablando solamente de eso entonces esta gente los de muy arriba no tienen tiempo bueno tienen el mismo tiempo que nosotros pero se ven obligados a estar siempre pero están obligados en ese proceso en esa especie de carrera de ratas porque no sé si sabéis que para entrar ya han descubierto para entrar en Harvard a tu niño de tres años tienes que meter ya en una preparatoria especial entonces luchan como locos para poder meter a los niños en la preparatoria para luego que pasen a una escuela infantil y luego una high school para el objetivo de llegar a donde se van a colocar en un proceso absolutamente embrutecedor embrutecedor de embrutecedor pero de brutos directamente de brutos intelectuales muy listos a lo mejor entonces dices como me lo dices muy claramente pues para en algunas zonas precisamente si no tienes ningún dinero encima tienes que utilizar el tiempo para intentar buscar rebatiña para los más pobres no sé cuál es la solución sé que a mano tampoco es la solución digo cómo está la pelea más o menos como la estoy viendo yo entonces lo que sí yo me doy cuenta es que no veo de momento no veo claramente ninguna el gran problema que he detectado bueno que no soy el único que la he detectado es que no veo elementos en esta pelea de corregir que se puedan corregir fácilmente porque es mucho más débil la sociedad o sea desde que yo era joven ahora el proceso ha sido una debilidad mucho mayor y eso en el caso de español pero en el caso de europeo mucho más y en Estados Unidos pues simplemente cogemos datos de afiliación sindical no hay sindicatos ya que eran una sería un problema explicar por qué no hay sindicatos o por qué pero si nos vamos parte por parte lo único que observamos es que esa pelea está entendida entonces un elemento básico fijaros que también os he soltado otra cosa para profesores yo también he dicho que la educación no sirve nadie me lo ha cuestionado nada de eso por qué no sirve lo he hecho en plan provocador porque la educación fundamentalmente se ve como un proceso de movilidad personal yo recuerdo hace muchos años hace ya de pronto entrar en clase y encontrarme que había un chaval hablando a los demás diciendo cuando fuera mayor se iba a comprar un traje como Mario Conde que luego acabó en la cárcel por cierto pero entonces me hizo gracia porque todos creen que ellos se van a librar habría que enseñar un poco de estadística es muy curioso que es exactamente igual que por qué hay tantas las casas de apuestas en qué barrios están no están por la moraleja no dónde están aún sabiendo que obviamente como la lotería no funciona la educación puede servir para alguna cosa me puedes poner lo que os he dicho antes os voy a poner una diapositiva había traído algunas pero una muy curiosa a ver si se ve mira esto que veis aquí es un estudio de Dan Ariely de un psicólogo económico bonomista del comportamiento en Estados Unidos entonces esto es la distribución de la renta cuánto se lleva el 20% de la población luego el siguiente 40 60 80 y toda la población un indicador relativo y esto es el porcentaje de la riqueza que posee veamos arriba es la real la real lo que nos dicen los datos estadísticos que es mentira porque el proceso de ilusión y evasión fiscal son alucinantes pero en Estados Unidos más o menos los datos te vienen a decir que el 20% de la población se lleva el 80% de la riqueza como la ley de Pareto y fijaros lo que se lleva el resto el otro el 20% de la población se distribuye el 80 eso es la desigualdad real de la riqueza pero fijaros lo que encontró la estimada le preguntó a la gente qué nivel de riqueza cómo se distribuye la riqueza cómo creen que ellos se distribuían y fijaros que la gente después de mucha de un montón de información sobre la desigualdad fijaros cree que la distribución es mucho más igualitaria es decir esto es como la gente cree que se distribuye y piensa que es mucho más igualitaria y esto es lo que la gente desearía vale esto es a lo que me estoy refiriendo cuando estoy hablando de la guerra esto es como fijaros que esto es si uno se lleva más parte otro se lleva menos parte es un juego de suma cero entre las tres partes que hay hasta un proceso hasta que no enseñemos a la gente que lo que ellos creen no es como se distribuye digamos que volvamos a seguir lo siento porque estoy así en la metáfora militar tenemos un ejército que no tiene ninguna motivación que es lo que ocurre con estos estudiantes ya puedes quitar ya el trasto ese que es muy molesto la luz entonces qué sucede fijaros lo que ha ocurrido cuando he dicho lo de la distancia la distancia social incluso física no sabemos cómo son algunos hablan de la rebelión de las élites cómo vive la gente bien yo más o menos algunos podemos de clase media 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 podemos saber algo el resto no coincidimos nunca de tal manera que cuál es el problema el problema es que la gente que está perdiendo la batalla la clase media clase baja y los de la clase alta no saben ni dónde están no saben quiénes son son de otro planeta textualmente y entonces la guerra de clases están entre los de clase media y los de clase baja los de clase media tienen miedo a empobrecerse y sus enemigos son los de arriba son los de abajo que no suban voto a box eso es lo que dicen entonces que hay que enseñar la educación sirve para algo sí ahora me dices métodos concretos alternativas yo te digo que no las sé ojalá supiera pero yo no sé es decir es como diciendo pues habrá que buscarse como otra vez se buscaron nuevas armas no sé entonces habría que aprender cómo lo hicieron pues a lo mejor la historia del movimiento obrero te cuenta cómo más difícil sería entender para alguien del siglo XVIII o XIX finales organizar un movimiento no lo sé pero hay movimientos hay alternativas el movimiento de mujeres el feminismo también a cualquiera le podía extrañar a mí por ejemplo que soy de una generación obviamente de pronto me quedo alucinado y digo no entiendo muy bien pero de pronto observo un movimiento distinto de mis compañeras de las mujeres digo esto no existía cuando yo tenía 20 años todavía al menos en este país y de pronto aparecen cosas no pero no puedo yo digamos no tengo hay una cosa diferente entre la estrategia dicen los militares la gran estrategia las estrategias operativas y las tácticas pues bien yo te digo la estrategia general la guerra va muy mal para los de abajo entonces hay que buscarse estrategias operativas y tácticas alternativas pero eso ya es es la praxis que decían los viejos no lo sé cómo funciona pues yo dos cosillas una que me parece fundamental aunque haya poco tiempo intentar politizar nuestras vidas o sea esa es una de las máximas feministas lo personal es político lo que le pasa a estas mujeres no le pasa solo a ellas y descubrir lo colectivo es una herramienta muy poderosa lo ha sido en el feminismo pero también en la lucha obrera y tal en Madrid hay 14 espacios de igualdad en los distritos y los espacios de igualdad se dirigen fundamentalmente a politizar las vidas de las mujeres y a politizar también la idea del amor porque el amor nos explota económicamente nos explota vitalmente y hay que darle una buena pensada a cómo construimos las relaciones amorosas familiares etcétera y la la segunda de las cuestiones que planteabas que hacer para no quedarnos y desmovilizarnos en los movimientos sociales en los márgenes de la política y tal yo creo que en Madrid tenemos un ejemplo de hace menos de un año de cómo los movimientos sociales asaltaron las instituciones o sea yo estoy harta de oír que tenemos que resistir porque de resistir sabemos un montón si somos ratas y cucarachas vivimos en comunidad al final si no es por tu vecina es por tu abuela todo el mundo sobrevive pero estamos cansadas de esa precariedad y hace o sea tenemos una experiencia reciente de que hace cuatro años la capital de España colocó a los movimientos sociales dentro de las instituciones y hubo un cambio de asignación de recursos de redistribución cultural a todos los niveles increíble entonces no solo tenemos que resistir tenemos que volver a asaltar las instituciones o sea hay un ejemplo cercano y no nos podemos olvidar de eso porque si no resistir no tiene ningún sentido o sea es lo que hemos hecho siempre no va a cambiar nada al final bueno son estrategias individuales o más o menos colectivas pues eso desmercantilizarnos y tal pero no tenemos o sea el auténtico redistribuidor de los recursos es el Estado y tenemos que llegar al Estado ¿cómo? pues bueno pues si os parece lo dejamos aquí no sin antes bueno queríamos agradeceros vuestra disponibilidad de tiempos para preparar la intervención y que estéis aquí esta tarde de viernes a estas horas y bueno daros las gracias las gracias simplemente un placer aplausos aplausos un placer un placer un placer Gracias.